La cantante barranquillera dedicó unas palabras para el Nobel. Con sentido mensaje, Shakira recordó a Gabriel García Márquez por aniversario de su muerte. Este 17 de abril se cumplieron cinco años desde el fallecimiento del escritor. Por esta razón, muchos celebraron su obra y su recuerdo con mensajes. Una de las personas que lo recordó especialmente fue Shakira, quien tuvo la oportunidad de conocerlo. Esto lo hizo a sus 21 años, y él le pidió que escribiera la canción para la adaptación en cine de El Amor en los tiempos del cólera, para la cual ella hizo dos temas. Hay amores y despedida. Shakira recordó a Gabriel García Márquez por aniversario de su muerte. Estas fueron las palabras de Shakira para, Gabo, tratar de resumir una persona tan grande en pocas palabras como Gabo es una tarea muy difícil. Pero intentar recordar a alguien como él es realmente muy fácil. Todos conocemos, millones de personas conocemos, la magia de sus libros y de sus historias pero pocos hemos tenido la fortuna de conocer la magia de la que estaba hecho él mismo, comienza relatando. Yo en este sentido puedo considerarme una afortunada cuando a los 21 años creo que tenía 21 años cuando lo conocí en su casa de Bogotá porque él quería escribir sobre mí. La verdad que no tenía ni idea por qué alguien como Gabo quería escribir sobre mí ya que nunca me creí tan interesante, en realidad quien quedó cautivada en ese encuentro fui yo, y sí, quedé cautivada por su sentido del humor. Por su calidez, por su humanidad y por su forma de hablar adornada de tantos aires costumbristas que sólo a él le pertenecían, realmente conversar con Gabo era como entrar en otra dimensión ajena al resto de los mortales. Era ver a un hombre entrado en años explorar el mundo de los otros como si fuese un niño, con una curiosidad inagotable, con una sed de saber y de inventar también, May. Acuerdo cuando me decía esa Kira, si no me lo cuentas, me lo invento. El amor en los tiempos del cólera La tantante también habló de la colaboración que realizó con el escritor. Para mí fue un honor cuando me pidió escribir para la película que trataba de abarcar, el amor en los tiempos del cólera, y sí, escribí dos de mis mejores canciones hasta la fecha que fueron, Hay amores, y, Despedida, ¿cómo podía negarme? A semejante honor y lujo de poder participar en un proyecto en el que estuviera involucrado Gabriel García Márquez, él lo dijo una vez, recordar es fácil para aquellos que tienen buena memoria y olvidar es difícil para los que tienen corazón. Que sepas Gabo que mantenemos en nuestros corazones todo lo que dejaste en ellos y te seguimos recordando para mantenerte vivo, anotó la cantante. Más noticias del entretenimiento, aquí también le puede interesar Let's Blockades.